Hola mis amigos, buenos días, feliz viernes y hoy estoy más contenta que nunca. Argentinos, Argentina. Bueno, señores, yo no sé si ustedes ya se enteraron, pero las cosas en Argentina como que están, están surgiendo, están yendo bien. Esa visita de nuestro presidente Nayib Bukele a Argentina no era de gusto, señores. Y yo se los dije. Unos canales chatarra, les diría yo, o canales vulgares, canales que no tienen relevancia. Y por favor, ustedes dejen de ver esos programas. Bueno, estos que se dedicaron a criticar el presidente Bukele por el simple hecho de que pues fue en un avión de lujo y en vez de enfocarse en las cosas buenas que podrían haber salido de esa junta de los dos presidentes, se pusieron a criticar, señores. A mí me enojó, no les voy a negar, pero esta clase de programas están ahí porque la gente los ve. O sea, que ustedes le dan audiencia. Bueno, hablando de otro tema, a lo que voy, no sé, yo creo que ustedes ya se enteraron de esta buena noticia de lo que está pasando en Argentina, que el gobierno ha lanzado este programa manos a la obra. Manos a la obra, señores. Como el cero ocio en El Salvador. Bueno, este programa se enfoca o promueve más bien que todos los privados de libertad, o sea, los presos, trabajen. Que aporten algo a la sociedad. Que aporten algo al país. Que aporten a la economía del país. Eso les va a ahorrar mucho dinero. Pues ellos se van a sostener de sus propios esfuerzos. O sea, que no va a salir del bolsillo de los ciudadanos, señores. Eso es un gasto más para la población, señores. O sea, yo sabía, yo sabía. Si están siguiendo esos buenos ejemplos de lo que está haciendo el presidente Bukele, y que le ha funcionado, si siguen así, van a salir de esta pronto, señores. Yo se los aseguro. Cada presidente de cada país sabe las necesidades de cada gobierno y sabe la clase de crímenes, sabe lo que está pasando en su país. ¿Por qué no hacen algo al respecto? ¿Por qué no les conviene simplemente? Ponen pretexto de abrazos y no balazos. Esos son pretextos baratos, señores. Yo sé que no podemos comparar El Salvador, porque es el país más pequeño de Centroamérica, a otros países que tienen poblaciones de 8, 9 millones, 10, 15 millones de personas, ¿no? No se puede comparar, pero también es relativo, señores. Así como tiene territorio, así tiene fuerzas armadas, sí pueden combatirlo. Lo que pasa es que no quieren. Ahora, el otro que dice vamos a ser legales, los delitos menores están justificando, señores. Eso no funciona y nunca van a salir de eso, porque así se le tiene que tratar a los delincuentes, combatirlos con todo lo que puedan combatirlo. Pero bueno, ya estamos y Argentina está en ese camino, así que felicidades a todos los argentinos. Argentina, Argentina. Salud con café frío. ¡Gracias!